Trabajadores dominicanos, te espero este 16 de agosto en el Congreso Nacional por nuestro 30% AFP. Yo voy, tú vas. Este 16 de agosto, yo voy para el Congreso. Yo voy a reclamar mi dinero. No falles, no te quedes. Ve por tu dinero, que durante 17 años nos tienen arrodillados trabajando para un grupito. Que no saben cómo tú te esfuerzas el día a día para conseguir tus chelitos. Para que el que tiene te lo quite. No falles, no falte. Nos vemos este 16 de agosto, 9 a.m. en la emplanada del Congreso Nacional. No falles, ya tú sabes. Este 16 de agosto, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar un préstamo para irte de risor, para ser más rico a lo que se roban tu dinero. Para luego darte contra la pared, porque además tienes que comprar útiles escolares. No, este 16 de agosto yo voy para el Congreso a reclamar mi 30% del AFP. ¿Por qué lo necesito? Porque es mi dinero, es tu dinero. Vamos para el Congreso. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.